Muy buenas a todos, bueno, tal y como habéis leído en el título Road to Gold, ¿vale? De la web y el episodio 1 Y así como es el episodio 1, pues aprovecho y os hago un poquito de introducción ¿Vale? Para el resto de la serie y un poquito todo, ¿vale? Bueno, os explico cosas hace de dos o tres vídeos ¿Vale? Pues hice un vídeo que dije Elige y participa, en el cual os explicaba pues Un poquito que series os molaría que vieseis Y cosas así, ¿no? Bueno, la verdad que, bueno, me habéis dejado algunas que otras Así que es verdad que, por ejemplo, Alejandro Martínez me ha dejado una bastante, bastante chunga ¿Vale? Y Dani, mi amigo Dani Chasco también me ha dejado una bastante chunga, ¿no? Así que de los demás comentarios pues ha coincidido Pues que hiciese una Road to Gold con la Argus, ¿vale? ¿Qué pasa? He dicho, hostia, la Argus no me la dan hasta el nivel 30 y pico Si no me recuerdo mal, 37 o 39, ¿vale? Y he dicho, bueno, pues bueno, vamos a hacer la Webill ¿Vale? Y una vez que tenga la Argus Pues ya haré la Argus también Así que haré, digamos, dos series en una, ¿vale? De momento empezaremos con la Webill Y una vez que ya nos den la Argus Pues ya iré intercambiando, ¿vale? Un día subiré una cosa Y otro, tres o cuatro días después, os subiré otro, ¿no? ¿Qué voy a hacer con las demás peticiones? Bueno, ya lo he dicho, ¿no? Como mi amigo Dani Chasco que me ha dicho que me saque un insorable A cuchillo de Tomahawk, ¿vale? No voy a hacer una serie de eso Pero sí que te digo que, pues bueno En alguna partida, pues seguramente lo intente, ¿vale? Salga lo que salga, pues eso es lo que subiré Igual que mi amigo Alejandro Martínez, ¿no? Que me ha dicho que vaya con el Locus Que cada vez que mate haga un 360 fácil Y... pero que aquí está la chicha Las vueltas tienes que dar con sensibilidad uno Tengo que jugar con sensibilidad uno Bueno, matar a uno Y dar una vuelta en 360 Y matar a otro Y... bueno Cogeré un día que de esto Y lo grabaré Salga lo que salga Ya del plan del rollo Pues un poco de risa, ¿no? Así que bueno Como hemos dicho Me he creado aquí una clase con la Webbit Tal y como estáis viendo La tengo en nivel 3 Porque dos veces que la he cogido del suelo Ya sabéis que sí Os hice una lista más o menos Con todo lo que tenía bajo de nivel Y... bueno, nivel 3 ¿Vale? Ya me he hecho la clase Así que vamos a echar una partidita Para que no se alargue mucho Duelo por equipos ¿Vale? Y... más que nada eso, ¿no? Pues deciros que Empezaré con la Webbit Como habéis visto Pues prácticamente... Bueno, va a tocar clasificado Tocará Combine Normalmente siempre toca Combine Así que al igual Toca otro Hostia, mira Infection Qué raro Así que Pues eso Prácticamente no os ha dado la Webbit nunca Así que sí Pues podéis dejar en los comentarios Qué accesorios Pues os molan más O cuáles van mejor Y yo pues... Ya os digo Como es un Rat to Gol Va a durar unos cuantos episodios Pues iré probando Varios accesorios Las mirillas Probaré un poco todo Como a la Webbit Y... Igualmente haremos En su respectivo momento Haremos con la Argus Así que bueno Vamos a ver Que empiece ya Llevo el halcón Porque ya me he hecho el... Digamos todos los desafíos Que había que hacerse Con el de las púas También me he hecho el de... ¿Cómo se llama? Llevo tres ahora hechos Llevo el de las púas El de la máquina de guerra También me lo he hecho Y... Ahora el otro no lo recuerdo No lo recuerdo Pero bueno De momento llevo tres Ahora me he puesto el halcón Para seguir haciendo otro Y poco a poco Vamos a ver Si encontramos por aquí A ver cómo va la Webbit La verdad que con 50 balas Sí que me han dicho Que tiene a lo mejor Un poco de daño Por aquí me ha parecido A ver a uno Lo han matado ya creo Vale Pues me lo llevo ¡Eh! Me ha pillado por la espalda Bueno Le he caído delante Es que le he caído justo delante Así que normal Vale, bueno Voy por el otro lado Que... Parece ser que no hay nadie Y es cuando resulta Que te encuentras aquí ¿Qué? ¿No muere? ¿Qué? Que no, que no, que no Ese pavo no muere Y sacó nuestro respawn y todo ¿Eh? Mátalo Vale 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 Me llevo este por aquí Bueno Como habéis visto De rachat Me he puesto solamente El UAP Vale Oh, me pilla Oh, me pilla Vaya equipo tío Llevamos Ocho bajas Y llevo yo cinco Venga Vamos chavales Hay que ponerse un poco las pilas Que si no Nos van a reventar Vale Vale Voy por aquí A ver si pillo Oh Había dos ya Y ya Y estaba un pelín lejos A ver Si mi equipo Se espabila un poco Porque Hostia No Es que Con la escopeta Ahí no tenía nada que hacer Me tenía que haber ido Y más con la brechi Y ese va 9-0 Tío 11-0 No le vamos a sacar Ni un triste UAP Es que con la web Desde aquí No tengo nada que hacer Bueno Nivel 4 Me lo han dado Por una asistencia Un francotirador Un francotirador Protéjanse Un francotirador Protéjanse Salón hostil Detectado Blanco Vamos A ver si los pillamos Porque es que Si no esta gente Bueno Se nos ha ido bastante Del marcador Esa es la verdad Vale Venga vamos Va a estar difícil Ganar la partida Encima no me he puesto Rachat de matar Ni nada Y mi equipo Es que no esta matando Nada A ver Vamos Venga va Está con la P6 Esta Le voy a entrar por aquí Si se puede Vale Este nos lo llevamos Pero es que Mi equipo Así no No podemos Hacer nada Así Con este equipo Ahora me pilla Lo otro Desde allí Con la térmica Madre mía Es que no Al menos Que sea interesante Pero ya os digo Ganar imposible Nos van a pegar Una buena Porque mi equipo No Así no Pero bueno Vamos Vamos allá Va Seguimos Que no Que no Decaiga La fiesta Allí no hay nadie Están en la casa Pues voy a ver Si les entro otra vez Por la casa Por allí Hay dos Pues le voy a entrar Por aquí Vale vale Una asistencia Por aquí Hay otra Por aquí Este encima Lleva el exceso De medio Y medio Lleva la escopeta Y lo otro Voy a tan mata Hombre Bueno Parece que nos hemos acercado Un poquito Vamos a ver Venga Madre mía Tío Madre mía Va a estar difícil A este le hacemos El salto aquí Ni se ha empanado Vale vale Ha entrado uno Por aquí Ahora mismo No Se va por aquí Me lo llevo Perfecto Vamos 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 chavales Bien Te tiro en la cabezita Me pilla Me pilla Me pilla Se me ha movido Demasiado la web De ahí Es una pena Porque la partida En sí No estaba yendo Nada mal Pero claro Yo solo No les puedo Ganar a toda esta peña La verdad Es que Se intenta Pero Está difícil Venga vamos 61-82 Que siempre nos sacan Unas 20 bajas Y son casi imposibles Recuperarlas Digo Va Lo hubiese pasado Otra vez Y al igual Si que lo pillo Bueno chicos Como os he dicho Primera partida De Road to Gold Vamos a ver si hay alguien Que es muy posible Hay uno de mi equipo Vale Primera partida Ya os digo Espero que Os haya molado Al menos Yo que sé Que haya estado Intertenida A ver Todavía no está perdida Pero Es que Es muy difícil Si quizás Me hubiese puesto Rachas de asalto Pues al igual Te sacas algo Y dices Pero que va Sin ponerte Rachas de asalto Y Bastante Bastante difícil Pero bueno Espero que os haya molado En la siguiente Partida Pues ya Cambiaremos de modo de juego Echaremos un baja confirmada Un dominio O lo que sea Bueno Al final Un 28 a 12 Creo que no ha estado Nada mal La verdad Hemos muerto Bastante veces De lo normal Pero como también Es un Road to Gold Hay que ir un poco más a saco Intentar Pues eso A subir el arma de nivel Y la hemos dejado En el nivel 5 Si no me equivoco Así que para el siguiente episodio Pues Pues ya podremos ponerle Algún accesorio Que otro A ver que es lo que tenemos Y nada Pues lo que digo siempre Espero que os haya gustado Como Que la votéis Que la comentéis Y nada Eso Me dejáis en los comentarios Pues que accesorios os molan O cuales van mejor O Lo que vosotros creáis Sin que nada Un saludo Un abrazo Chao Un saludo Un saludo Gracias.